Hola a todos, saludos cordiales, señoras y señores, bienvenidos. Estas son tus noticias hoy. Vamos a hablar del caso de la Diabla. La Diabla estaba siendo procesada por el asesinato de su ex compañero consensual y en medio de todo el proceso recae otro caso de asesinato reportado tres semanas después de haber asesinado a su compañero. Se trata de la Diabla, otro asesinato registrado en el 2022, hace dos años, específicamente fue en octubre del 2022 que ocurrió estos dos asesinatos contra lo que se conoce, la señora que se conoce como la Diabla, está joven y se conoce como la Diabla, pero cuyo nombre correcto es Heidy Marmolejo García, Heidy Michelle Marmolejo García, alias La Diabla. Esta fue imputada hoy en el Tribunal de San Juan por el asesinato de un comerciante ocurrido el 10 de octubre del 2022 en una residencia en la calle Tabárez de Barrio Obrero. Este es otro caso adicional al que ella estaba enfrentando originalmente tras examinar la prueba presentada por las fiscales Sarimar Andreu y Bárbara Pérez, la jueza Brenda Sala Rivera, determinó causa para arresto y le fijó una fianza de tres millones de dólares, la que Marmolejo García obviamente no pudo prestar, por lo que fue ingresada o fue ingresada hoy en el complejo correccional de Bayamón. Será ingresada en la institución penal y el proceso seguirá, dijo la licenciada Jane Hoffman Mauriño, quien no ha decidido si representará a Marmolejo García en este caso. No he tomado la determinación, dijo la abogada, que corresponde. La familia no está en posición en estos momentos de contratar a un abogado o una abogada para este otro caso adicional. Por el asesinato de don Emanuel Edmond, de 62 años y oriundo del Seibo en República Dominicana, la Fiscalía de San Juan formuló tres cargos de asesinato en primer grado y violaciones a los artículos 6.05 y 6.14 de la Ley de Armas por portación de un arma de fuego sin licencia y disparar un arma de fuego respectivamente. Andreu precisó que Marmolejo García fue acusada de asesinar al señor Emanuel Edmond el día 10 de octubre a eso de las 5 de la mañana en Barrio Obrero. Sin embargo, no precisó si el móvil del crimen fue por robo. No podemos comentar sobre eso, de si ese fue el móvil sostuvo la fiscal. Aunque la vista debió comenzar a las 9 de la mañana, no fue hasta la una de la tarde que fue llamado todo el mundo al caso. En ese momento, el periódico El Nuevo Día, de donde estamos extrayendo esta información, observó cómo se le colocó las esposas a la joven quien estaba acompañada de sus padres, doña Tania García y don Ricardo Marmolejo, hasta la celebración de la vista de esta tarde. Marmolejo García se encontraba bajo arresto domiciliario, bajo supervisión electrónica mediante un recurso de AVEA Corpus, pues habían transcurrido más de seis meses sin que comenzara el juicio por el asesinato de su expareja, Edgar Paul Tejada García, de 31 años. Según la investigación de las autoridades, el asesinato de Edmond se reportó a las 5 de la mañana, como les dije, el 10 de octubre, tres semanas antes. O sea, que él había matado al señor, no se sabe si para robarle o por qué, a don Edmond, tres semanas antes de la muerte de su ex compañero, o de su compañero consensual, Tejada García, conocido en la industria de la música urbana como el ministro, que se reportó durante la madrugada del 29 de octubre, ya a finales del 29 de octubre del 2022 en Carolina. Dentro de la investigación tenemos testigos, grabaciones y evidencia pericial, dijo al periódico Nuevo Día, la teniente primera y Damaris Morales, directora de la división de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. Son varias fuentes que tenemos como evidencia y por eso se les radicó el cargo de asesinato y dos cargos por violación a la ley de armas, añadió Morales, que precisó. El asesinato ocurre en un apartamento que tenía alquilado a un matrimonio en el barrio obrero en la calle Tavares. Transcurría o transcurrida la vista preliminar de regla 6, Morales no precisó si cuenta con alguna confesión o algún testigo estrella en el caso. Según supo el periódico Nuevo Día, el día de los hechos, el cuerpo de Edmond, de 62 años, que estaba ensangrentado y con varias heridas de bala, fue descubierto por su señor esposa, quien acudió a la residencia en barrio obrero al ver que éste no contestaba. El cadáver se encontraba en el suelo de una de las habitaciones. Señoras y señores, un caso sobre el otro. De otro lado, el juicio de asesinato contra Tejada García está pautado para el 28 de octubre. El juicio en su fondo a la 1 y 30 de la tarde ante la jueza Gema González del Tribunal de Carolina. En este caso, enfrenta cargos de asesinato, tentativas de asesinato, violaciones a la ley de armas y poner en riesgo la seguridad y orden público. En ese sentido, Andreu precisó que espera que los nuevos cargos a Marmolejo García deberán comparecer al inicio del juicio. Señoras y señores, un caso sobre otro para la diabla. ¿Quién enfrentará juicio por uno de ellos? Luego, eventualmente, se dará a conocer cuándo será el próximo del otro asesinato del señor de 62 años. Increíble, pero cierto. La diabla tiene dos casos sobre sí. Lo dijo JR. Gracias.